fuera petro fuera petro grita colombia entera por nelson roberto parto girardo apreciados amigos y queridos lectores este grito que nace desde el fondo del corazón de millones de colombianos no puede tener otra explicación distinta del hastío de la inconformidad del rechazo del cansancio de la no aceptación de repudio a un gobernante que ha demostrado que así se puede analizar el prototipo más claro de la bajeza de un ser humano ha cumplido en todas las etapas de su vida con lo más despreciable de la condición humana miraba yo hace algunos pocos días las publicaciones de una noticia sobre el cruel asesinato de gloria lara echeverry y el de josé raquel mercado para mencionar sólo dos casos que el país conoce y ha rechazado totalmente en los que según las informaciones de las autoridades uno de los artífices es este señor petro ahora bien no hay espacio para registrar y hacer un análisis general sin entrar en detalles de todas y cada una de las medidas destructoras que plantea siempre y que después por su misma fragilidad conceptual y estructural por el afán con que las toman siempre se les cae no aguantan un examen de las altas cortes hoy quiero compartir con todos ustedes amigos lectores un interesante escrito de un gran amigo miembro de la comisión de seguridad y defensa de nuestro grupo de pensamiento y acción poro atenas el doctor álvaro hernández álvarez profesional con muchos años en el sector petrolero con una exitosa gestión en el país y en el exterior con grandes multinacionales el título de su importante escrito se denomina estoy cansado hasta cuando nos colombianos vamos a seguir creyendo en las mentiras de los grupos subversivos los cuales con su accionar nos están diciendo que no les interesa la paz no sé pero no puedo entender cómo una paz puede hacerse en medio de la violación de todos los protocolos y convenios existentes en el planeta para proteger la vida y bienes de los seres humanos y en contra de un principio universal el derecho a la vida estoy cansado de la actitud de los gobernantes de turno y de todos aquellos quienes amparados por su condición de dirigentes ya sean políticos o empresarios buscan protagonismo en los distintos escenarios y eventos a nivel nacional e internacional en las montañas de colombia y en la tribuna pública sin importarles lo que está pasando con la población civil los miembros de la fuerza pública y los mismos insurgentes que pagan con su propia vida el momento de insensatez y la falta de autoridad que se vive en colombia estoy cansado de tanta corrupción y el tanto atropello contra los trabajadores del país y de ver cómo nos someten cada cuatro años a una reforma tributaria para subsanar el déficit fiscal que han dejado los gobiernos anteriores al despilparar los dineros del estado y en este gobierno las reformas adicionales como la laboral pensional y de salud estas últimas sin discusión en el congreso de la república estoy cansado del narcotráfico industria del mal que con su producción y distribución de dinero a manos llenas ha penetrado y corrompido todos los estamentos de la nación colombiana desde los más humildes hasta los más poderosos pasando por los grupos subversivos quienes lo han capitalizado junto al execrable delito del secuestro y la extorsión como sus principales fuentes de financiación estoy cansado de ver una fuerza pública que tiene las manos atadas por el acatamiento de las órdenes de sus superiores y que sólo muestra frente al conflicto armado el narcotráfico y la delincuencia organizada una posición de defensa una tímida reacción de persecución de bandoleros además de los militares asediados y secuestrados por la población y expulsados de sus territorios incitada a dicha población por los narcos guerrilleros estoy cansado de la pasividad de la población civil ante los graves problemas que vive el país parece que no nos importa en absoluto la suerte que viven miles de compatriotas en las zonas afectadas por los problemas de guerrilla narcotráfico y narcoguerrilla y delincuencia organizada ya que solamente nos dedicamos a escuchar las noticias a leer los periódicos y las redes sociales para enterarnos cada día de la ocurrencia de delitos de lesa humanidad cometidos por aquellos a quienes realmente no les interesa la patria colombianos la credibilidad y la confianza están heridas de muerte ante la arrogancia y la prepotencia de quienes amparados por la legalidad buscan un reconocimiento político y militar con el fin de imponer condiciones en las mesas de negociación de una paz que cada día parece más esquiva para la nación colombiana como vamos a creer que el ln lmc y las disidencias de las farc si sus cabecillas aparecen en los noticieros de televisión diciendo que no dejaron de lado sus armas y sus medios de financiación el secuestro la extorsión y el ataque a entidades financieras como el banco agrario entonces pregunto qué es lo que han estado conversando el gobierno y los negociadores estoy cansado hasta cuando los colombianos vamos a seguir creyendo las mentiras de los grupos subversivos los cuales con su accionar nos están diciendo que no les interesa la paz no sé pero no puedo entender cómo la paz puede hacerse en medio de la violación de todos los protocolos y convenios existentes en el planeta para proteger la vida y bienes de los seres humanos y en contra de un principio universal el derecho a la vida cuantos hechos más de la magnitud de lo sucedido en los departamentos del cauca en nariño arauca norte santander maya el cauca y los ataques permanentes a la infraestructura energética del país se necesitan para que estos grupos se sienten a negociar unos seriamente latan en la paz y los otros se sometan a la justicia ordinaria ante tanta atrocidad es hora de que todos entendamos que el país pertenece a todos al igual que sus problemas y que debemos tomar muy en serio la guerra para atacar responder y contrarrestar los actos terroristas que los bandidos lanzan continua e indiscriminadamente contra los medios de producción la población la policía y el ejército esto lo podemos lograr rodeando y fortaleciendo nuestra fuerza pública para que así puedan cumplir con el mandato constitucional también debemos tomar muy en serio la paz y escucharlos para entender las diferencias valorarlas y llegar los acuerdos donde todos los habitantes del territorio salgamos ganadores y edifiquemos una colombia nueva para el bienestar de nuestros hijos y nuestros nietos por el bien de la patria pidamos al dios de colombia que la comprensión y el perdón revivan en el corazón de nuestros compatriotas porque estoy seguro que al igual que el suscrito muchos colombianos están cansados